El día del amor, palabra, concepto universalmente atribuido a la afinidad, a la armonía entre los seres. Hay varias definiciones de amor. Hoy quiero hablarles de amor porque yo creo que los venezolanos estamos carentes de amor. No es que los venezolanos no amemos, todos amamos. El problema es la patria, el país, la nación necesita de amor. Amor del pueblo del que recibe la acción y amor, disculpen ustedes, y amor de los que gobiernan, los que son líderes, los que manejan el Estado, los que manejan la política pública, porque también en la política todo tiene que ver con la política. Tú tienes un estilo de hacer política, es decir, de vincularte con los demás. El amor, pues, como dice la Real Academia de la Lengua Española, es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Los seres humanos cuando nacen, me estaba recordando cuando yo daba clases o di clases en el IRFES, en el IFEDEP de política social cristiana. ¿Cuánto le hace falta eso? ¿Cuánta formación? Pero de verdad practicarla, ¿no? El ser humano nace con una doble condición. El ser humano nace como un ser indigente y un ser sobreabundante. Es un ser indigente cuando nace el ser humano, porque ese niñito que va naciendo, por cualquier cosa se puede morir o enfermar, aunque su poder de recuperación también es asombroso, pero nace desprotegido y necesita del amor de los padres o de los que lo rodean para él mantenerse, ¿verdad? Y esa indigencia también viene acompañada de otro elemento, es un ser sobreabundante, porque desde que venimos al mundo damos amor, salvo muy raras excepciones. Cuando venimos al mundo damos amor, alegramos la vida a otros, le damos razón de ser a otros, a nuestros padres, familiares, etcétera, porque el sentido de la vida es, parece un poco esto, animar lo que voy a decir, no solamente vivirlo, sino casarse, reproducirse, tener hijos, etcétera, levantar una familia. Evidentemente que hoy en día hay muchas definiciones de amor. Hay muchas perspectivas sobre el amor. Por cierto, quiero felicitar hoy a mi amigo Arnaldo Piña, mi hermano Arnaldo Piña. Él es conocido en el Zulia como Moñoño. Tiene muchos años trabajando a mi lado con independencia, porque él tiene su criterio, yo tengo el mío. Él sobrevive allá, yo estoy desde acá. Y está cumpliendo años. Nació un día del amor a Arnaldo Piña. No les muestro una foto porque es muy temprano para asuntar a los muchachos. Saludos, Arnaldo. Se te ama, se te quiere desde la distancia. Eres mi hermano. El Padre Celestial te colme de bendiciones y que la fuerza siempre te acompaña. Entonces, fíjense que el país, parece mentira, el país necesita mucho amor. Venezuela necesita mucho amor. Sobre todo de los políticos, todos somos políticos, vamos a decir, los que dicen ser líderes. Tanto del chavismo, madurismo, porque ahora los chavistas no quieren decir, no soy madurista, soy chavista. No, no, son los actos. Y de los opositores, independientes, radicales, cualquiera sea su denominación. Pero esa magia, esa magia que, por cierto, ustedes están viendo detrás, la magia de la aurora boreal, debe renacer en Venezuela. Realmente los problemas de los venezolanos fueran mucho más fáciles si hubiera realmente amor. Amor por los venezolanos, porque a veces uno dice, no, yo soy de los que dicen, no, que yo siempre, yo puedo estar acá, pero mi mente está allá. Mi físico está acá, pero mi mente está en Venezuela. Ahora, el país no es un poco de tierra, de edificios, de calles, no, no. Donde haya un venezolano, hay Venezuela. Donde haya un grupo de venezolanos, hay Venezuela. Eso es así, eso es así. Realmente a los venezolanos nos ha faltado quien nos ame de verdad, desde arriba, desde la presidencia hacia abajo. Tenemos que tener el suficiente amor y reclamar el suficiente amor. No tanto, porque es que pareciera que los políticos venezolanos, el único amor que sienten es por arreglarse. De hecho, usted ve como en 23 años de dictadura, los chavistas que llegaron pobres, pelados, cadavéricos, están un gordote, fuertote, ricote, de riqueza material, tan ricos. No, pero es que los opositores también, yo no los veo padeciendo a los mismos de siempre, a los que tienen más de 30 años, usufructuando una representación. No sé, yo no he visto esa capacidad de amar, salvo muy raras excepciones. Dios entregó a su hijo, fíjense, la mejor muestra que nos dio Dios entregó a su hijo como muestra de amor por nosotros. Bueno, hay varios venezolanos que han dado la vida y está Oscar Pérez, dio la vida por todos nosotros. ¿Se valoró lo de Oscar Pérez? No, pura pantalla, pura pantalla. No hay realmente amor por los venezolanos. Ahí está la situación de hambre, de miseria. Entonces, todavía hay venezolanos que yo no sé en qué país viven, que dicen que el país se está mejorando y que el país se está arreglando a los señores. El país no se está arreglando ni está mejorando. Eso no quiere decir que no haya cosas buenas. Eso no quiere decir que haya aisladamente algunos sectores. Pero ¿por qué creen ustedes que los venezolanos se siguen huyendo, siguen huyendo de la patria? Porque la cosa está buena, no, la cosa está mala. Venezuela no era un país de migrantes. No era, no era mucho. Y algunos, a mí me da mucha risa cuando dicen, ah, porque tú estás desde allá, desde la comodidad. Ustedes no tienen una idea de lo que es migrar en las condiciones que muchos hemos migrado. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Dicen algunos payasos que lo hice. Porque por mis hijos, fundamentalmente, por mi familia. Porque en Venezuela yo lo que iba, como muchos, ¿no? Yo no estoy diciendo que solamente soy yo, como muchos, o callaran al cahuetear o ir preso. No había de otra. Por eso muchos nos huimos. Yo me tuve que venir incluso velozmente por una información que yo manejé. Y tuve que hacerlo ahí. Pero otros se vienen por hambre, por miseria, por necesidad. Y no es que aquí uno, vénganse para acá para que vean. No es lo mismo venir a los Estados Unidos o a Chile o a Perú, etcétera, de vacaciones, que venir a vivir. Ah, bueno, hay exilios dorados. Eso lo sabemos. Hay gente que se exilia y no tiene que hacer lo que muchos hacemos para sobrevivir. Dios les dé más, pues. Yo no tengo ninguna envidia con ellos. Yo hago, yo me arropo hasta donde me alcance la cobija. Eso sí, quiero una cobija buena. Y fíjense, yo que hablo mucho con los jóvenes, además por mi experiencia universitaria, hay que ver el grado de frustración, de desesperación de la juventud en Venezuela. Algunos dicen, no, no, eso es mentira, los venezolanos no se pueden ir. Yo les hago una apuesta a los chavistas y a los no chavistas. ¿Qué pasaría si Estados Unidos mañana dice, los venezolanos pueden venir a Venezuela, a Estados Unidos, o pueden venir solo con el pasaporte? Bueno, si se vienen mil diarios, que es el promedio, según las cifras que maneja el señor Smolansky y otros más. Si se vienen mil diarios, ¿a cuánto creen ustedes que pasará esa cifra? ¿Por qué? Porque los venezolanos, sencillamente, hoy día del amor, no ven amor, no ven capacidad de entrega. Ven que todo es un interés, que todo es un arreglo. Ya está el gobierno de Internet y entonces dice, Maduro tiene fecha de vencimiento. ¿Cuál vencimiento si estás llamando al 2024? En el 2024 hay elecciones. Entonces, ya el propio Guaidó aceptó la presidencia de Maduro. Ni hablar de un nuevo tiempo, de primera justicia y de voluntad popular. Ninguno de los grandes líderes acompañó a Guaidó en el evento que hizo en Chacao, en el municipio más pequeño. Y entonces dice, los venezolanos seguimos en la calle, una calle angosta de Chacao. Cuatro pelagatos, no pasó nada. Y los venezolanos están... ¿Ustedes creen que de verdad, si nosotros tuviéramos un auténtico líder que amara de verdad, porque la gente sabe que Guaidó no ama realmente al país, que amara de verdad a Venezuela, las calles no se llenarían ante su llamado? Y voy a aclarar otra cosa. No es que en Venezuela la gente no protesta. En Venezuela la gente protesta todos los días. El problema es que la censura en los medios no lo deja reflejar. Y también esas protestas son silvestres. Nadie las motoriza. Usted en el Zulia jamás de los jamás se va a ver a Manuel Rosales convocando una protesta. Eso no existe. Manuel está arreglado por Nicolás Maduro. Y así los alcaldes de Primera Justicia, Rafael, tampoco lo va a ver. Y si usted va mirando, va a observar lo mismo. Y usted, ¿dónde estaba Capriles? ¿Por qué no llaman al país a protestar ante la miseria, ante el hambre, la necesidad, las injusticias? Vayan a ver los hospitales, vayan a ver las escuelas públicas. Muchas, muchas situaciones. De todas maneras, pues, hoy día del amor, yo celebro el amor. Yo soy un ser enamorado. Estoy profundamente enamorado de mi esposa Marisela. Sin ella no, para mí la vida no sería posible sin ella y sin mis hijos, por supuesto. Ya se fue el gran amor de mi vida, que fue mi madre. Se fue mi tía Elba, que también fue otra segunda madre que yo tuve. Se fue mi padre, que era una de las cosas que yo más quería. Pero me quedan mi esposa, me quedan mis hijos, me quedan mis hermanos. Es decir, uno siempre busca el amor con dificultades, pero siempre lo practicamos. Así que, igual hoy, regale algo a su pareja, a su ser querido. Aunque sea una galleta de soda. Un simple saludo, un simple beso. Hoy día del amor. ¿Cuánta falta nos hace amor a los venezolanos? ¿Por qué la oposición no hace unas primarias y define su liderazgo? El país. Mire, yo no estoy planteando, por cierto, porque hay algunos que envían a criticarme, pero ellos no se toman la molestia de ver el programa completo. Yo nunca he planteado invasión armada. Porque si yo no soy capaz de ofrecer a mi hijo, yo no le voy a pedir a nadie que ofrezca el suyo. Yo lo que he dicho es la presión social. Si en el país hubiera un modelaje, el país presionaría socialmente, se volcaría todo el país a la calle para obligar a que se vayan. Estos tipos tienen que irse. En Venezuela no hay más remedio. Mientras esté maduro en el poder, no va a pasar nada. No va a cambiar nada, lamentablemente. Con una eleccioncita, ¿no? Allá están los alcaldes y los gobernadores electos. Y ahora es llorar y llorar. Que no me dejaron esto. Que no, ahí por ahí vi a Rafael Ramírez de Maracaibo. Que los buses. Que no me dejaron muebles. No tengo dónde sentarme. Payasos. Ustedes no sabían lo que se iban a encontrar. Porque ustedes creían que iban a recibir la chela. El problema es que ustedes le dijeron a la gente que ustedes iban a resolver los problemas. Y ahora se dan cuenta que mientras esté maduro allá, no van a poder resolver nada, Rosales. No vas a poder resolver nada, Rosales. No resolviste el tema eléctrico. No lo has resuelto. Se ha ido más la luz, la electricidad que antes. El tema de la gasolina. El tema de la inseguridad. Las extorsiones. Y así el loco Galíndez, Morel, Margarita no hay agua y también se va la electricidad. Porque la cabeza. Eso era lo que decíamos mucho. Aquí la lucha debe ser por la cabeza. Por sacar a Maduro. Por sacar el chavismo. Por sacar ese castro comunismo. Ahora lloran. Y yo voy a decir, como siempre. No lloren como mujeres. Lo que como hombres no han sabido defender. Ustedes prefieren arreglarse y se arreglaron. Ahora, chito, cállense. Por ahí viene mi amigo José Luis Alcalá. José Luis, no te queda bien estar llorando. Y menos tú. Que vives en la mejor urbanización de Maracaibo. Menos tú. No hay derecho a llorar. No hay pataleos. Porque ustedes sabían a lo que se iban a meter. Ah, bueno. ¿Qué pueden hacer? Convoquen a la gente a la calle. A que no lo hacen. Los retos a que convoquen a la gente a la calle. Porque con puro llantén y llantén. Eso sí. Convocan a la gente a la calle. Y van ustedes al frente. Ese es el problema. Ese es el amor. Que la gente reclama. Me disculpa. Y me perdona.